La presidenta Cristina Fernández visitó en Cuba a su par venezolano Hugo Chávez internado en La Habana desde diciembre. Previamente la mandataria compartió un almuerzo con el comandante Fidel Castro y su hermano Raúl. La justicia confirmó el procesamiento de ex funcionarios y empresarios por la tragedia ferroviaria de 11 y revocó el sobresaimiento del maquinista de la formación. En medio de críticas y amparos judiciales, desde esta noche se cierra la línea A de Subtes hasta el próximo 8 de marzo. El canal infantil Paca Paca participa de la quincuajísima segunda edición del Festival de Teatro Infantil de Necochea con actividades para toda la familia. Esta noche abre la vigésimo tercera edición del Festival del Chamamé y novena del Mercosur en el anfiteatro Tránsito Cocomarola de Corrientes. El piloto francés Tomás Burján de 25 años murió luego de chocar con un vehículo policial de Chile en el Paso de Java. En tanto, Patronelli sigue liderando la carrera en cuatriciclos. El equipo argentino de fútbol Sud-20 enfrenta al seleccionado de Paraguay en Mendoza.